Música 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 Kaicho babi wenda nuwa Kaicho babi wenda nuwa Música Danyiwe poka ma mive O nebute se moku o O nebute kata kata Oye na yewe sebe o O monekwe kolitanofobia Nanyige binudo Pandemka wepuno kamamive Wepwo kamamive O nebuse muo O kanyiba lalo Nanyige binudo Pandemka wepuno kamamive Makone kute se moku o O probo kamamive kanyuku Kanyuku wepuno liyo Akidja no wapolele Wazeme laike mo wakaibili Ewe ewe O chobo biwane no wapuno Ewe kanyiba mimi o Kanyiba lalo O nebute se moku o Kanyiba lalo Kanyiba lalo Oye na yewe sebe o Ewe ewe kanyuku Kanyiba lalo Kanyiba lalo Kanyiba lalo Kanyiba lalo Kanyiba lalo Kanyiba lalo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!